Este es el dineral que se gastó Nodal para volver a recuperar su cara. Por medio de un popular programa de espectáculos se informó que Cristian optó por la técnica de la fototermólisis para retirarse los tatuajes. Y aunque últimamente se ha estado popularizando, lo cierto es que Nodal tuvo que pagar entre 200 y 500 dólares por cada una de las sesiones, demostrando que en esta ocasión le salió más caro el caldo que las albóndigas. Para nadie es un secreto que Cristian Nodal prefiere dar entrevistas en todos lados excepto en México, ya que vive con el pendiente de que puedan preguntarle por la nueva canción de Belinda, así que con el afán de ser querido en otros países, el intérprete no tiene miedo de sincerarse sobre sus planes para el futuro. Hace varios meses Cristian ofreció una serie de conciertos en Colombia y ahí confesó que se estaba sometiendo a un costoso tratamiento para retirarse los tatuajes del rostro, porque aparte de que estos ya no le representaban, quiere que su hija Inti lo conozca tal y como es, pues le da pánico que en un futuro pueda comenzar a tenerle miedo. Durante dicha entrevista, el intérprete de botella tras botella reveló que necesitaba entre 7 y 10 sesiones para borrar sus malas decisiones del pasado. Además de que quitarse los tatuajes le había dolido más que a la hora de hacérselos, por lo que aseguró que nunca más en la vida volvería a rayonarse el rostro. Según parece, Nodal no quiso escatimar en gastos al instante de borrarse los tatuajes, pues además de buscar el método más efectivo, no dudó en pagar la exorbitante cantidad que le pidieron por comenzar con el tratamiento. Y aunque por el momento no se ha confirmado si el procedimiento tuvo lugar en Argentina o Francia, lo más probable es que Cristian continúe dándose de topes contra la pared por haber accedido a los caprichos de Blipop. Como era de esperarse, los seguidores del intérprete de Ya no somos ni seremos no dudaron en celebrar la decisión de Nodal por mejorar su rostro. Hasta hubo quienes felicitaron a Casu por intentar llevarlo por el camino del bien. Pero eso sí, a la originaria de Argentina también le vendría bien borrarse algunos de sus tatuajes. Al parecer, las fotografías que Cristian compartió en su cuenta de Instagram forman parte de su nuevo videoclip, y si bien el objetivo es el que el cantante luzca igual que en sus fotos, todo apunta a que aún le quedan varias sesiones pendientes, ya que de manera inmediata Nodal publicó otra imagen en donde continúa apareciendo pizarrón. Cabe recordar que durante el tiempo que el originario de Sonora estuvo comprometido con Belinda, algunos de sus tatuajes estuvieron completamente relacionados con la cantante, pues además de plasmar su nombre al costado de una de sus orejas, también se tatuó el título de uno de los álbumes de la protagonista de Amigos por Siempre. Hasta el momento, Cristian Nodal no ha revelado cuándo saldrá a la luz su nueva producción musical, en la cual aparecerá como un hombre renovado y curado del desamor, por lo cual habrá que esperar para descubrir si verdaderamente podrá borrarse definitivamente todos los tatuajes que tiene en el rostro o si siempre le quedará el recuerdo de su amor por Belinda. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo borlote.